Cuando la tarde en la vida se renace en la sombra y la quietud los cafetales vuelven a sentir y la triste canción de amor en la vieja molienda y en el retargo de la noche parece que a mí Cuando la tarde en la vida se renace en la sombra y la quietud los cafetales vuelven a sentir y la triste canción de amor en la vieja molienda y en el retargo de la noche parece que a mí Una pena de amor, una tristeza lleva al santo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde en la vida se renace en la sombra y la quietud los cafetales vuelven a sentir y la triste canción de amor en la vieja molienda y en el retargo de la noche parece que a mí Moliendo café Moliendo café Así va el santo Manuel Moliendo café Una pena de amor, una tristeza lleva al santo Manuel en su amargura pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde en la vida se renace en la sombra y en la que tú los cafetales vuelven a sentir y la triste canción de amor en la vieja molienda y en el retargo de la noche parece que a mí Moliendo café Moliendo café Viene como muere el café Moliendo café Así va el santo Manuel Moliendo café Huele como que muele su café Moliendo café Una pena de amor, una tristeza lleva al santo Manuel en su amargura pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde en la vida se renace en la sombra y la quietud los cafetales vuelven a sentir Una titón canción de amor de la vieja molienda en el retargo de la noche parece que a mí Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Pierres En el reparto Normal Dime Un 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 Un